Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, digo es un placer definitivamente estar en casa en este foro y pues me da mucho gusto sobre todo por dos cosas, una porque este curso es organizado por colegas, amigas de mucho tiempo que definitivamente su trabajo la respalda profesionalmente y dos porque definitivamente la nutrición se está posicionando como también un área de especialidad y pues la gastroenterología pues no es una excepción. Entonces, pues bueno, yo les voy a hablar sobre el manejo nutricional en pancreatitis aguda y pues debemos decir de manera introductoria que las dos enfermedades inflamatorias más importantes del páncreas son la pancreatitis crónica y la pancreatitis aguda y definitivamente el manejo nutricional va a ser muy diferente entre una y otra entidad. La desnutrición en la pancreatitis aguda es causada por la inflamación que sucede en esta enfermedad y ese incremento en el estado catabólico. Y aparte, pues bueno, derivado de las alteraciones metabólicas y de disminución, alteración en la producción de enzimas también tendrá que ver con la digestión y la absorción de los nutrimentos. Entonces, la pancreatitis aguda es una enfermedad inflamatoria que es originada por la activación y la liberación intersticial y la autodigestión de la glándula de las mismas enzimas liberadas durante esta patología y las causas más comunes, aunque es multifactorial, desde causas genéticas, cáncer, pues son los litos biliares y el alcohol. En algunas ocasiones, y bueno, desde el 1992 se ha clasificado mediante los criterios de Atlanta también para evidenciar justamente el manejo de esta enfermedad. Si estamos hablando de que es una enfermedad hipermetabólica y donde hay un incremento de la inflamación, pues definitivamente el apoyo nutricional es de suma relevancia, sobre todo para detener el deterioro que existe y ya que en esta enfermedad, pues es prevalente la desnutrición. Si nosotros recordamos, pues la prevalencia de desnutrición intrahospitalaria se encuentra entre el 40 al 50 por ciento de los pacientes ingresados a un hospital y pues esta enfermedad es una de las que contribuye justamente a que se presente esta desnutrición. Los pacientes alcohólicos son quienes más cursan con esta enfermedad y también pues se les aúna la desnutrición. Cinco días de ayuno son suficientes para que haya un deterioro nutricional y obviamente entre más tiempo pase en ayuno un individuo, pues va a ser peor el pronóstico. Siempre hay que pensar en este tipo de patología que el apoyo nutricional debe de brindarse pues lo antes posible. Si tenemos a un paciente con pancreatitis aguda y aparte llega ya con una desnutrición previa, pues el resultado no es muy alentador. Entonces, si un paciente llega desnutrido, tendremos que pensar que tendremos que iniciar inmediatamente este apoyo nutricional. Bueno, nos preguntamos a veces, pues bueno, qué tipo de apoyo, pues si hay que considerar, cuáles pudieran ser las ventajas o desventajas. Y pues mucho se ha hablado de cuáles pudieran ser las ventajas de iniciar nutrición enteral, entre ellas pues que hay un menor costo, hay menores complicaciones infecciosas, hay menores alteraciones metabólicas. Mientras que en la nutrición parenteral, pues se habla de una mínima estimulación pancreática, derivado que el alimento pues va hacia la vena. Y claro que pues va a tolerar mucho más fácil que el paciente, aunque bueno, ahorita vamos a ver justamente si esto es cierto. Y pues bueno, cuáles podrían ser los inconvenientes. Definitivamente la nutrición parenteral es mucho más costosa y claro que hay riesgo de sepsis asociado a la instauración del catéter. Sin olvidar que cada uno de este tipo de apoyo nutricional tendrá que llevar un monitoreo, un correcto monitoreo y pues habrá que especializar, derivado de nuestra correcta evaluación nutricional que hayamos hecho, esos parámetros para saber si nuestro paciente va hacia la mejoría. Entonces, esta enfermedad pues tiene diferentes efectos asociados al hipermetabolismo. Como lo dijimos, es una enfermedad que va a desencadenar en un aumento de las intucinas inflamatorias y esto así mismo pues va a desencadenar la desnutrición, la falla multiorgánica. Y como sabemos, pues el páncreas es uno de nuestros principales órganos productores de diversas enzimas y con efectos endocrinológicos muy importantes. Por lo tanto, pues no es nada extraño observar que un paciente con pancreatitis pues desarrolle diabetes secundaria a esta pancreatitis. Hay que tener mucho cuidado con las hiperglucemias que hace el paciente y por ende pues corregir las alteraciones o enfocar el tratamiento nutricional al tratamiento de la diabetes que se produjo secundario a la enfermedad. Las guías nos indican que, ante todo, la primera indicación en la ruta de elección será la alimentación enteral. Esto se entiende por el uso del tracto gastrointestinal, ya sea vía oral o por medio de la instauración de una sonda enteral. Y se recomienda iniciar la alimentación cuando existe una pancreatitis aguda moderada severa dentro de las primeras 72 horas. Cabe señalar que actualmente se habla que la ausencia de auscultación de ruidos peristálticos no contraindica por sí sola el uso de la noción enteral, porque es algo que pasa muy frecuentemente. La primera indicación es ayuno y posteriormente dice el médico, no hay ruidos intestinales. Entonces, no puede iniciarse la alimentación, cuando en realidad lo único que estamos haciendo con este ayuno es justamente perpetuar la desnutrición. Entonces, sí, una de las indicaciones que se usa más frecuentemente es el ayuno justamente por la justificación de que el reposo va a ayudar a que ya no se inflame más el páncreas, pero esta decisión, cuando se prolonga, definitivamente va a aumentar esa desnutrición y, pues, estando la desnutrición van a ocurrir las complicaciones asociadas a la misma, como es el aumento de la estancia hospitalaria, el aumento de cormovilidades y de mortalidad, así como el aumento de las complicaciones infecciosas. Algunos autores sugieron que se tiene que hablar sobre, dependiendo del tipo de pancreatitis, el apoyo nutricional. Entonces, aquí podemos distinguir que hay pancreatitis aguda leve, pancreatitis aguda moderadamente severa y pancreatitis aguda severa, en la cual, pues, cada una tendrá sus características y, evidentemente, sus complicaciones. Pero si ustedes pueden observar, para los tres tipos de pancreatitis, se recomienda el uso de la vía gastrointestinal, la vía enteral y, sobre todo, recalcar que en la pancreatitis aguda leve, el tipo de apoyo que debe darse o de alimentación es la vía oral con una dieta baja en grasas, mientras que en las dos siguientes, pues, se prefiere el uso de la alimentación enteral con una sonda naso enteral. En la pancreatitis aguda leve, se han hecho algunos estudios justamente para evaluar, pues, si se puede dar una dieta a base de líquidos claros o si es mejor dar una dieta baja en grasas y, pues, en este estudio se puede observar que una dieta blanda, ¿no?, ayuda, inclusive, a reducir los días de estancia hospitalaria y pasan menos tiempo en el hospital después de ser alimentados los pacientes. Hay muchos autores y varios artículos que se han publicado al respecto sobre esas diferencias y se debe iniciar con una dieta de líquidos claros o con una dieta suave y, pues, resulta que, ¿no?, que en realidad es segura esa dieta suave, no tendríamos por qué estar pasando o empezando por una dieta de líquidos claros. Definitivamente, sí hay seguridad en su uso y el dolor, inclusive, no es mayor del que pudieran presentar con la dieta de líquidos claros. Con respecto al tiempo de inicio, pues, hay algunos estudios también publicados. Este fue un metaanálisis sobre, pues, qué era lo ideal, ¿no?, si habría que esperar más tiempo o no. Y aquí se hicieron sobre el uso de la nutrición enteral, específicamente en pacientes con pancreatitis aguda moderada severa y, pues, se vio que los pacientes que iniciaban alimentación enteral en las primeras 24 horas tenían menos complicaciones infecciosas, bueno, menos necrosis y también había una menor falla multiorgánica. Claro que cuando la alimentación se daba a pacientes, sobre todo con ya severidades mayores de pancreatitis, en realidad, pues, no había ninguna diferencia significativa. Ahora, ¿qué es mejor?, ¿no?, ¿nutrición enteral o nutrición parenteral? Digo, yo recuerdo cuando estudié, siempre era pancreatitis parenteral, ¿no? Era lo que nos decían nuestros maestros. Pero, pues, la realidad es que no es así. Hay varios estudios también que ya se han realizado al respecto sobre la seguridad que existe o si sobre varios factores, ¿no? En esta es una gráfica para mortalidad. Y aquí lo que podemos apreciar es que definitivamente hay menor mortalidad cuando se da la alimentación enteral. También hay una menor incidencia de complicaciones infecciosas cuando se da la alimentación enteral. Y también hay una menor falla orgánica. Cochrane tiene una revisión que se hizo y ellos concluyen que en los pacientes con pancreatitis aguda, la nutrición enteral redujo significativamente la mortalidad, la insuficiencia orgánica múltiple, las infecciones sistémicas y también las necesidades de intervenciones quirúrgicas comparadas con los que recibieron nutrición parenteral, ¿no? Definitivamente tiene también, si obviamente todo esto está disminuyendo, pues el paciente se va a quedar mucho menos días en el hospital. Entonces, se sugiere, la evidencia sugiere que la nutrición enteral debe ser considerada como la atención estándar para los pacientes con pancreatitis aguda que requieren apoyo nutricional. Y bueno, todo esto también tiene mucho que ver justamente porque se ha visto que las complicaciones infecciosas derivan mucho de la falta del estímulo enteral al haber un cambio en el tipo de bacterias, ¿no? Al haber una ausencia de un estímulo enteral, se promueve el cambio hacia una microbiota gram negativa, lo que genera un aumento de las citocinas proinflamatorias y desencadenan esta respuesta inmunológica que pudiera deteriorar las uniones intrepiteliales promoviendo el paso de las bacterias, ¿no? Lo que hablamos de la traslocación bacteriana. Entonces, también esa es una de las razones por las cuales pudiéramos mantener la permeabilidad adecuada del tracto gastrointestinal. ¿Cuándo sí la nutrición parenteral? Pues definitivamente se debe de considerar cuando la nutrición aumenta el dolor, exista asitis o inclusive el débito de una fístula pancreática sea alto. En los casos en los que no se tolera la nutrición enteral, digo tal cual, como lo marcan las guías cuando iniciara una nutrición parenteral, obviamente tendremos que tomarlas en cuenta y sobre todo si existe un hilo prolongado que imposibilite la nutrición enteral. También, pues cuando existe obstrucción gástrica, un mal vacimiento gástrico, al no haber conseguido progresar una sonda de alimentación digitalmente al lugar de la obstrucción, o cuando no se consigue cubrir las necesidades calóricas del paciente, que esto sería más del 60% por vía enteral, entonces sí consideraríamos el uso de nutrición parenteral o inclusive necesitaría una alimentación mixta. ¿Qué es mejor, una sonda en el estómago o una sonda hacia yeyuno? Porque esta también es otra de las causas y motivos para saber en dónde o hacia qué vía se va a alimentar el paciente. Y durante mucho tiempo se pensó que si nosotros pasábamos la vía gástrica, es decir, se ponía una sonda a nivel de yeyuno, pues lo que íbamos a hacer era disminuir la estimulación del páncreas y con eso podíamos promover a disminuir la inflamación. Sin embargo, pues no se ha encontrado diferencias en cuanto a dolor, ni días de estancia hospitalaria, mortalidad o inclusive un aumento en el malestar gastrointestinal o que haya una intolerancia de la fórmula. Por lo tanto, pues bueno, la alimentación gástrica no es inferior a la alimentación yeyunal. De igual manera, pues los estudios indican que con respecto al dolor, pues realmente no hay diferencias, ¿no? Les duele lo mismo que esté en el estómago o que esté en yeyuno e inclusive la medicación que reciben para el dolor, aunque parecería que a veces en el paciente o en el grupo que tiene alimentación vía yeyunal pudiera ser menos, pues realmente no alcanzan las diferencias significativas y tampoco se complican más, ¿no? La escala de Apache 2 permanece de la misma manera si son alimentados a nivel de estómago como a nivel de yeyuno. ¿Qué dicen las diferentes asociaciones? Pues bueno, la práctica, el grupo de práctica en evidencia de los canadienses dice que se debe preferir una sonda nasoenteral y realizar aún así más estudios para poder comprobar lo visto en los pequeños estudios clínicos con un grado C de evidencia. Cabe señalar que esto no se ha actualizado desde el 2008. Tenemos más de 11 años con esa recomendación. Las guías de ESPEN en el 2006 hablaban ya de la sonda nasoenteral solo si la alimentación gástrica no es tolerancia. Digo, no es tolerada, con un grado igual de evidencia C. Bien, entonces aquí ya desde el 2006 hablan como que se puede utilizar la vía gástrica sin ningún problema y las guías más recientes de ESPEN que fueron del 2016 dicen que en realidad puede infundirse por cualquier ruta gástrica o yeyunal aunque la evidencia pues es baja. ¿Qué pasa con el tipo de fórmulas? Esa es la otra, ¿no? Las fórmulas poliméricas son mejores, las semielementales, una fórmula elemental, ¿qué es lo que podemos decidir? Como breve recordatorio, las fórmulas poliméricas son aquellas en las que se encuentran sus nutrimentos en su forma molecular intacta, por lo tanto requieren digestión y absorción normal de nuestro aparato digestivo. Aquí las fórmulas poliméricas las podemos clasificar en fórmulas concentradas que son aquellas las que nos van a aportar más de una kilocaloría por mililitro o las especializadas que están diseñadas específicamente pues para alguna patología. Las oligoméricas o peptídicas son aquellas en las que los macronutrimentos están parcialmente hidrolizados, generalmente las proteínas vienen en forma de péptidos o aminoácidos libres a una combinación de ambos y este tipo de fórmulas oligoméricas o peptídicas generalmente tienen una baja concentración de grasas, son mucho más altas en carbohidratos y se han utilizado básicamente para pacientes con alteración en la absorción y en la digestión de nutrimentos como la insuficiencia pancrática o el intestino corto. Las monoméricas o elementales son aquellas en las que sus nutrimentos están completamente hidrolizados y es decir, no es que todos los nutrimentos estén completamente hidrolizados, casi siempre esta clasificación se basa en la forma molecular en la que vienen las proteínas, por lo tanto estas fórmulas vienen con aminoácidos libres y el problema es que tienen una osmolaridad elevada y pues la realidad es que son de muy mal sabor, quien las ha probado, la verdad es que vía oral saben terrible, aparte de que son caras. También se han realizado diversos estudios en donde se han comparado pues qué es mejor, si usar una fórmula polimérica o sobre todo fórmulas semielementares, que son las que más se han usado en este grupo de pancreatitis y los resultados muestran que en realidad no existen diferencias significativas entre las fórmulas en cuanto a tolerancia, así como en infecciones y mortalidad. Entonces se sugiere iniciar con una fórmula polimérica estándar, al menos que el paciente no la tolere, entonces sí se consideraría cambiar a una fórmula semielemental. ¿Qué pasa con las fórmulas que traen inmunonutrimentos o que tienen probióticos? Bueno, pues digo, los probióticos están de moda hoy en día, sí se sabe que definitivamente los pacientes que tienen pancreatitis tienen una disbiosis, hay una alteración en la microbiota intestinal y pues obviamente pudiera beneficiarlos, ¿no? Pero también se habla del uso de inmunonutrimentos con la finalidad de que se trate de combatir esa inflamación con estos inmunonutrimentos que al final de cuentas promuevan la producción de citocinas antiinflamatorias. Estudios en animales y estudios in vitro, cabe señalar, ¿verdad? Que han demostrado que el hecho de tomar probióticos o darles probióticos a los ratones que tienen pancreatitis ayudaría desde el punto de vista de una inhibición en la… o más bien que por… ¿cómo se dice? Compiten por los nichos de colonización del intestino y obviamente promueven que se instauren bacterias benéficas y desplacen a las bacterias patógenas y obviamente estas bacterias benéficas pues producen las citocinas antiinflamatorias además de que promoverían la función de la barrera intestinal y promueven el tránsito intestinal. En el 2004, ¿no?, siguiendo un poco la premisa de estos estudios preclínicos derivados en animales donde había resultados bastante prometedores para los humanos es que se hizo este estudio en holandeses que se llamó Propatria y en este estudio aleatorizado, doble ciego y multicéntrico lo que hicieron fue dar por 28 días consecutivos administraron probióticos con justamente las multicepas que se veía que disminuían esa inflamación en los estudios en animales aparte de que se les daba junto con la alimentación enteral enriquecida con fibra y en pacientes específicamente con predicción de desarrollar pancreatitis aguda severa. El número de complicaciones infecciosas era su principal variable de desenlace pero pues resulta que cuando pues iban analizando lo que estaba pasando se dieron cuenta que los pacientes empezaban a morir y cuando lo analizaron pues resulta que la mortalidad fue mucho mayor en el grupo que se les estaba dando probióticos, lo cual originó que pararan este estudio y obviamente analizaron cuál era la causa de las muertes y fueron muertes por fallas multiorgánicas. A partir de ahí pues la literatura científica de alguna manera paró muchísimos protocolos que existían en ese momento sigue habiendo estudios en animales los cuales pues hablan de que pudiera beneficiar pero los estudios que se han realizado en humanos han sido sumamente contradictorios y derivado de este estudio pues de alguna manera tuvo el impacto para decidir que no deben usarse. Entonces la revisión que hizo Cochrane en 2015 habla que el uso de probióticos en pacientes con pancreatitis aguda muestra inconsistencias y resultados contradictorios especialmente en el rubro de la seguridad y los eventos adversos. Y con respecto a la inmunonutrición también se considera que hay una evidencia de baja y muy baja calidad para la eficacia y seguridad del uso de este tipo de fórmulas inmunomoduladoras por lo cual no está recomendado como uso rutinario en este tipo de pacientes ya que requiere de mayor evidencia justamente para comprobar los posibles beneficios que pusieran tener en este grupo de pacientes. El cálculo de requerimientos pues la realidad es que no ha cambiado mucho en el consenso de pancreatitis del 2012. Se recomienda un consumo de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso al día, proteína de 1, 2 a 1, 5 gramos y los lípidos de 0.8 hasta 1.5 gramos de peso al día. Sí se sugiere que si hay nutrición parenteral se pueda pasar glutamina intravenosa a más de 0.3 gramos por kilogramo de peso al día y lo más importante es tratar de tener los lípidos, mantener los triglicéridos por abajo de 400 miligramos sobre decilitro. La hipocalcemia, deficiencia de micronutriumentos más frecuente, sin embargo, recordando que esta se produce expensas del calcio no ionizado, entonces pues si hay hipoalbuminemia seguramente más bien esa será la razón de la hipocalcemia y no requiere tratamiento. Como sabemos, la pancreatitis es muy frecuente en los pacientes alcohólicos, por lo tanto hay que considerar que estos pacientes también pudieran tener deficiencia de tiamina y folatos que deben de suplementarse, aunado a probablemente desnutrición asociada al alcoholismo, entonces considerar que son pacientes con alto grado de presentar síndrome de realimentación, por lo tanto, electrolitos, vitaminas y oligoelementos deberán reponerse y dar acorde a la IDR. Bueno, y como conclusiones, pues recordar que la pancreatitis es una enfermedad que por su naturaleza genera hipermetabolismo, lo cual va a condicionar a desnutrición. Debe de iniciarse el apoyo nutricional lo antes posible, sobre todo hablamos dentro de las primeras 72 horas y no hay sustento para recomendar un tipo de fórmula sobre otra. O sea, debemos empezar por una fórmula polimérica, dado que no se tolere la alimentación, entonces sí pensar en una fórmula semielemental. Y la alimentación intragástrica no exacerba los síntomas gastrointestinales. Entonces, fácilmente podemos iniciar con una sonda nasogástrica y bueno, quien tiene el endoscopio listo y pueda asegurar que la sonda está en yeyuno, pues adelante, tampoco se contraindicaría. La inmunonutrición, así como el uso de probióticos, no es recomendable en este tipo de pacientes por la baja calidad de la evidencia publicada. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos